¡Saca! ¡Saca! ¡Bichazo! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Pafuera! ¿Esta la sacaste recién? Sí A ver Es lindo bichito Acá están sacando corvinas negras Pero con equipos más pesados Bien, me meto con el kayak a tirar líneas Me dijo el muchacho que me va a dar unos cangrejos Bueno ¿Te vas a meter a tirar o no? Sí Acá en Miramar, todas las cañas para corvina negra Ahí acaban de sacar una Vamos a ver, terrible bicho Terrible bicho Mirá lo que es eso Para corta, media y larga distancia Ay, papá, me suena Gordo ¿Tres horas para pescar eso? La cagada, tres horas Se me escaparon por todo Bueno Yo quiero el resultado Mejor si no había pique, quedaba mejor No, mucho gusto Para mí sentiste el olor desde allá y te viniste ¿Por qué dijimos? ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos o comemos? No, comemos, me dice ella Bueno, y cuando me puse a hacer esto Estamos tirando la corvina negra Así me estoy rumando en el kayak Y acá estamos dándole nylon Acá Acá los muchachos de al lado también Están tirando Hay varias canas Ya sacaron Dos corvina negra hermosa A que no sabe el ojetudo Sí, sí, una comida negra Yo sabía que Yo sabía que este ojetudo Iba a clavar una Pero la puta Deja de regular la estrella nomás Dale Dale Tira Jajaja Mira, mira Mira, mira Si Uhhhh Para acá dale No, te peees Supongo mamá Tanta where Ja Miral Si Hace todo el video que la rompe en Youtube, hace todo el video. ¡Saca! Ahí no la veo yo. Ahí, ahí, ahí. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el video. ¡Qué bicho, papá! Veníte para este lado, Román. ¡Qué bichazo! ¡Sacala, sacala para afuera! ¡Sacala para afuera! ¡No falta tanto mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué me cae este lado. ¡Vamos, papá! que bicho que bicho ahora si levantala esa si que es tuya es tuya que los muchachos nos dieron una mano balanza no la lave mucho a veces va todavía está bastante despierta dale boludo se te va a ir ponete dale ponle así de arriba 16 16 puede ser eh 16 no agarró dame la vuelta no la parte es un poquito más 18 17 tiene ahora la veo avisá tiene pista de 18 17 ufff mero mero cuánto oh 18 18 si mas o menos 18 quilo pooh te llevaste el que caso nego ah que grande los muchachos no no sin vos no yo ¿por qué se la pongo mi chico? ¿por qué la cámara no? 500 pesos cada foto ah subió ahora sube el kilaje sube el kilaje está parado Estaba con la otra más chica Bueno, se le dio nomás el objetivo de este y ya sabíamos que iba a pasar Bueno, tratamos de meter la corvina en la laderita para entrar a la cabeza Como que sobra un poquitito Uy, eso gato, si te lo cuentan, eh Bueno, no te olvides de darle like, suscribirte a Ciflipesca y activar la campanita Nos vemos ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!